soy jorge virasoro estamos en trafula en villa trafula el sur de la provincia neuquén en la cordillera hace más o menos 15 años que nos dedicamos a hacer artesanías muy particulares son todas piezas únicas después de una vida que no tenía nada que ver con la artesanía yo me dedicaba a construir hasta que un buen día se hizo demasiado pesado mucha gente muchos proveedores muchos clientes bancos y cosas y decidí empezar a hacer cucharitas la primera vez apareció una madera fabulosa que tenemos acá entra full que es el radar y bien yo hacía cinco años que estaba viviendo acá construyendo los conozco traful desde hace 60 años en realidad viene cuando tenía 30 días de vida a una casa que hizo mi abuelo que fue la primera casa que hubo en traful en villa traful junto con la primera hostería y bien a partir de ahí empezamos a trabajar con mi hijo jorge que estaba en el colegio todavía así que cada vez que podía se escapaba y se venía se venía a trabajar conmigo y fuimos aprendiendo juntos en realidad a partir de los innumerables errores cometidos podemos decir con diría que con orgullo que somos autodidactas este empezamos haciendo cosas que hoy nos dan una mezcla de ternura y vergüenza que cada tanto aparece uno y digo no podemos haber hecho esto nosotros y eso nos pasa incluso con las cosas que hemos hecho el año pasado o el anteaño vamos es decir nos hemos propuesto no tener un techo no no lograr un estándar de calidad que es hasta aquí no más y llegamos sino tratar de ser cada día mejor cada día más este en fin más más creativos más más prolijos más perfectos más día que termina siendo casi un trabajo de ingeniería lo que es el desarrollo de la parte artística de lo que hacemos lo que nosotros hacemos tiene distintas técnicas distintas técnicas como no las no las estudiamos porque nunca no nunca abrimos un libro para esto fuimos probando probando probablemente todo estaba inventado pero no sé cómo se llama este es una mezcla de cosas distintas que vamos haciendo y lo denominamos arte en madera porque tiene además de la practicidad o de la perfección o de la línea o de lo que fuere tiene además un enorme componente artístico tiene mucho de creativo este no hay ya te digo no hay dos piezas iguales no no tenemos si puede haber dos 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 cajas muy similares en cuanto a medidas pero el el aspecto de la caja es claramente distinguible de la una de la otra tan es así que en general el día que el 90 por ciento de las piezas que hemos hecho sabemos a dónde están sabemos quién es quién las tiene este trabajamos con básicamente con maderas locales y con maderas que después voy a mostrar los árboles y los tipos de maderas pero básicamente son las maderas del bosque andino patagónico con preponderancia de dos que son el radal y el ciprés el ciprés por la cuestión estructural básicamente y porque además tiene una que una veta muy parejita muy definida una veta muy delicada y el radar que tiene magia dentro y que nosotros le podemos llegar a encontrar no me animaría a dar un número de distintas opciones y posibilidades a los colores las texturas en las formas al a la veta el final y ahí hay las posibilidades son casi infinitas de acuerdo a como uno lo corte y de acuerdo a como haya crecido el árbol que es bastante tortuoso en su crecimiento entonces adentro te va dando cosas realmente raras distintas y muy muy bonitas después bueno con arbustos con caña coligüe con laura con micha y este la laura es una cosa preciosa que también les voy a mostrar después un detalle en laura la laura tiene de cada 200 ramas que cortamos una tiene un dibujito adentro entonces cuando estamos podando o sacando limpiando pues un arbustito silvestre cada corte es mirar cortar y mirar cortar y mirar hasta que aparece una ramita que la guardamos celosamente y con esa ramita después trabajamos las partes de los cabros cuchillos algún detalle arriba de las cajas ahí y después bueno nos damos el gusto de hacer es insertos de rayas rayitas de distintas maderas con cuatro o cinco décimas de espesor este es una línea que es nada más que una insinuación de una línea que uno se nota que hay una diferencia entre una y otra pieza con esa limita y pintó con maderas muy muy estacionadas muy cuidadas muy bien preparadas básicamente como para como para poder hacer los trabajos que hacemos nosotros que todo tiene que ser todo tiene espesores mínimos en los pisos de nuestras cajas tienen dos milímetros de espesor los de la parte de la tapa también este todas las bisagras que hacemos son de madera son son bisagritas de madera que cada bisagra tiene diez piecitas de madera y todo eso tiene que ser madera muy muy estable para que sea muy estable depende de cómo la cortamos como la preparamos como la estacionamos como la elegimos después se van se va descartando bastante que va degradando el tipo de madera para distintos distintos trabajos este